Este es un avance, Hora 13 Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Atlético Nacional confirmó la continuidad de Pablo Autuori. Hoy viajarán jugadores y cuerpo técnico sobre la una de la tarde a Brasil para encarar su compromiso de Copa Suramericana ante Fluminense. La ampliación de esta y otras noticias a la una de la tarde por Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Hasta aquí, un avance de Hora 13 Noticias.